Ahí frente a la iglesia Una vieja banca que testigo fue De aquellas promesas que de amor me hiciste Que yo no olvidaré También es testigo que cuando te fuiste Te quise detener Se me parte el alma Se me parte el alma Tan solo de pensar Que ya no andé volver Yo no quería que te fueras, pero mi orgullo me impidió detenerte Ante la imposibilidad de hacerte feliz, mejor te dejé partir Llevaste contigo mi ilusión y todo mi anhelo Hiciste triste mi vida, me oscureciste el camino, mi mundo y mi cielo Cuánto sufrimiento hay dentro de mi alma Que grande dolor Llorando en silencio Mi vida se acaba, me falta tu amor Se me parte el alma Ver la vieja banca desde que te perdí No me siento en ella Porque tengo miedo Que un día me pregunte Que ha sido de ti Que ha sido de ti Que ha sido de ti Que te perdí Se me parte abrada